Campaña de divorcios incausados. Hombres del municipio de La Antigua, Puente Nacional, Úrsulo Galván y Paseo Ovejas. Presentar los siguientes requisitos. Acta de matrimonio certificada. Acta de nacimiento de hijos certificadas. Copia simple de INE. Domicilio de la cónyuge demandada. Costo único 4.000 pesos. Informes al 2291-110-256. Copia simple de INE. Domicilio de la cónyuge demandada.